El sueño de Mayra Matos es presentado por Lebel Paris, el poder de ser mujer. Buenas noches amigos, a tan solo una semana de la gran final del concurso de belleza más prestigioso. Mis Universo, hoy les presentamos el sueño de Mayra Matos. Un sueño que ha estado lleno de muchas alegrías, pero también de muchas vicisitudes. Hoy van a conocer de cerca a esta bella puertorriqueña que tan dignamente nos está representando en las Bahamas. Desde niña, su vida se ha caracterizado por la lucha y la perseverancia. Siempre ha contado con una fuerza de espíritu invaluable que le ha permitido alcanzar cada uno de sus sueños. Con la satisfacción tan especial que brinda el haber tenido que trabajar duro para conseguirlos. La característica más sobresaliente de Mayra yo considero que es su humildad. Porque ella sabe lo que es el sacrificio. Ella sabe lo que es el trabajar arduamente para lograr alcanzar sus metas a corto y a largo plazo. Y la espontaneidad que ella tiene, precisamente por esa humildad que tiene, pues la ha ayudado a ganarse primero la prensa de las Bahamas, al público bahameño. Y además, pues ya por las experiencias anteriores que ella ha tenido en certamenes de belleza, representando a Puerto Rico, representando a Cabo Rojo. Y esa humildad la ha ayudado a ganarse el respaldo de todo el pueblo de Cabo Rojo y de Puerto Rico entero. Yo creo que Dios prepara a los seres humanos para situaciones en la vida. Y Mayra, a mi juicio, ha sido una niña escogida por Dios para tener ese talento. La belleza también emana de Dios. Ella tiene una belleza interior. Y no tan solo la belleza física, sino que esa belleza interior se ha entremezclado para ir tras lo que ella entiende que es correcto y nos representa con dignidad. Es una joven que ha pasado vicisitudes en la vida. Y yo creo que la vida la ha capacitado para estar en donde está y para obtener esa corona que yo confío en Dios que la traiga para Puerto Rico. Mayra es una reina real, con un espíritu dorado, con un propósito de vida basado en el amor, la generosidad, el respeto, la honestidad y la belleza en todo el sentido de la palabra. Mayra cuando niña era sumamente tranquila, era estudiosa, era servicial, le gustaba ayudar a los demás niños. Y esa curiosidad, pues yo creo que la ayudó en su formación intelectual que tiene hoy en día. Y tiene, desde pequeña siempre ha tenido una sed de conocimiento. Mayra siempre fue una niña muy buena, muy tranquila, muy, o sea, en mi casa fue bien tranquila y bien, aunque era hiperactiva en algunas cosas. Y en la escuela a veces pues me decían, ella no se queda quieta, pero dentro de todo, pues ella pues hacía sus, siempre hacía sus trabajos, siempre fue una niña excelente, de muy buenas notas. Y siempre pues tú sabes, participaba en muchas actividades, que eso era lo que utilizábamos para que canalizar esas energías que ella tenía, pues la teníamos siempre en baile, en diferentes clubes de la escuela. Y así pues ella manejaba esa energía que ella siempre ha tenido. Mayra es una niña muy sobresaliente, con unas metas definidas, sorprendente para mí como adulta, porque se ha trazado metas y ha ido atrás de ellas. Y no tan solo eso, a tan corta edad tener una definición de lo que se quiere ser y a tan corta edad tener unos detalles de que yo quiero lograr en la vida, que sorprenden porque las hemos visto perderse de muchas cosas que jóvenes normalmente van detrás de ellas. Y pues ella no las ha hecho en sacrificio a lo que persigue. Conocí a Mayra cuando ya podía estar como en sexto grado aproximadamente, fui compañero de ella en el ballet Juanina. Luego el ballet Juanina se rompió y yo tomé la decisión de hacer ballet Demencia y en el 2002 ella se integra como parte de mi cuerpo de baile. Mayra es una estudiante sumamente disciplinada, sumamente responsable, una persona que le gusta dar la milla extra. En cierta forma, según yo entiendo, Mayra es una de las razones por las cuales yo sigo aquí porque es una persona sumamente agradecida. Desde pequeña, Mayra ha sabido enfrentar las vicisitudes como retos, los fracasos como aprendizajes, los triunfos como regalos divinos y la vida en general como un vehículo para hacer y hacer feliz a quienes la rodean. Una joven con talento, con virtudes, con un gran respeto hacia sus padres, eso le denota que tiene valores, consentimiento. Es una familia muy unida, unos hermanos que se quieren muchísimo. Es una joven puertorriqueña que tiene una belleza física hermosa y a la misma vez tiene una belleza espiritual e intelectual muy grande. Mayra era una estudiante sumamente disciplinada, sumamente responsable, una persona que le gusta dar la milla extra. Mayra siempre fue una niña muy apegada a mí, bien delicadita, dulce y buscaba siempre pues estar bien cerca de mí y mi aprobación para todo. También buscaba la manera de aprender pues muchas cosas, por ejemplo a mí me gusta dibujar, pues ella quería dibujarse, me imitaba en muchas cosas. Mayra nació un 28 de agosto en San Juan. A las dos semanas de nacida, sus padres y sus cuatro hermanos hasta entonces se mudaron a Cabo Rojo donde residía toda la familia paterna. Allí cursó estudios primarios, intermedios y superiores en varias escuelas, siempre con altos honores. Al mismo tiempo Mayra asegura haber tenido una niñez feliz, con momentos difíciles de necesidad económica, los que siempre eran compensados por el inmenso amor que existía entre los miembros de su extensa familia. Mira, mi niñez no fue tan hermosa como todo el mundo, muchas personas a veces se creen y me dicen, ay no, pero tú no tuviste una niñez espectacular. Pues sí fue buena en cuanto al apoyo, el afecto, el amor de mis papás, pero había veces pues que uno sufría porque nosotros éramos seis hermanos y entonces al ser tantos hermanos pues no nos podían dar todo como queríamos. En esos momentos difíciles de la familia, pues ella siempre buscaba la forma de ayudarme, de ayudarnos, ¿verdad? Ya de adolescente pues ella hacía prendas, ella es artesana y hacía prendas para cubrir ciertos gastos de ella e inclusive hasta hacía compritas y cosas para la casa y nos ayudaba. Y entonces pues de esa forma era que ella pues se desenvolvía mucho mejor, ¿verdad? Ayudándonos en esos momentos difíciles. La reacción de Mayra ante situaciones difíciles cuando era niña era que era muy introvertida. Ella como que se encejaba dentro de su mundo y uno pues gradualmente tenía que ir sacándole poco a poco esa preocupación que ella tenía hasta que entonces pues fue convirtiéndose y precisamente este cambio ocurrió cuando ella empezó a participar en los certámenes de belleza que empezó a ser más extrovertida y empezaba entonces a decir lo que sentía, lo que le preocupaba, lo que le molestaba. E incluso eso cambió hasta nuestras vidas la participación de ella y que ella entonces fuera más extrovertida porque entonces en casa todo se convirtió en light, que todavía no sé qué significa light. Todo el mundo a dieta, más ejercicio y entonces pues, pero también aprendí a conocerla a ella mejor porque no sabía que ella tuviera tanta disciplina, tanto deseo de sacrificio, porque ella cuando teenager, ella podía haber estado en party, yendo al cine, a la playa y todas las cosas que acostumbran a hacer los jóvenes de esa edad, pero sin embargo ella prefirió dedicarse a su condición física, a su desarrollo intelectual. Mayra siempre fue humilde y siempre fue sencilla y se conformaba con lo que tenía. Ella se conformaba, pero sí, no era que dejara de tratar de buscar la manera de superarse y de conseguir lo que ella deseaba, pero no nos exigía así como tal a nosotros, sino que ella buscaba la forma de conseguirlo. Por ejemplo, en una ocasión ella quería unos zapatos negros que había en una tienda en el mall, y entonces en aquel momento esos zapatos costaban 40 dólares.